Mi gran lucha es ser cantante y llevo varios años intentándolo. Me he presentado a casting de talento, pero esta será la primera vez que llegue a la gran final, aunque sea en el pueblo con la AJC visto. Espero demostrar mi talento y seguir creciendo para lograr mi sueño. Estar frente a ti, tu boca no pronuncia nada de lo que gritan tus ojos. La distancia se hace eterna si no enlaza con el pensamiento el sentido de los días. Se pierde en el triste y arrinconado silencio. Mi corazón combatiendo contra un muro de cemento, despistado e inerte, el tuyo, el tuyo deshojando una promesa que no es más que un especismo. No te pido nada, solo mírame y di que el universo conspira y desea. Solo mírame y dime, dime, dime que será. Quiero interpretar esa friandad de tu cara. Yo necesito abrazar tu ilusión y sentirme capaz. Y que me digas palabras bonitas cada madrugada. Habla mi vida sin miedo, rompe el silencio que tanto me hace llorar. Dime que será, 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 será. Si el amor se va, se va, se va, se va, si tú ya no estás conmigo, dime la verdad. Ahora ya sé que tus labios callados me quitan, que no. No son las curas de nuestras heridas ni de este dolor. Quiero volver a sentir que respira un poquito de amor. Seguir sabiendo que él hace tu corazón. Si el amor se va, se va, se va, se va, si tú ya no estás conmigo, dime la verdad. ¡Veo, te va, se 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 va, Gracias por ver el video.